¡Suscríbete al canal! Que ha sido una de las cosas más maravillosas que me ha sucedido Porque imagínate, yo estudio idiomas Nada que ver Nada que ver, estudio idiomas fuera Tengo un doctorado por ahí en conducta humana Que al final de cuentas, nada de eso es lo que yo utilizo cuando trabajo ¿Realmente nuestro cerebro es una computadora? ¿Podemos programarla? ¿Programarlo? Mira, eso, lo de programación neolingüística El nombre viene porque Bandler era matemático y Grinder lingüista en ese momento Sin embargo, 45 años después Pues, distintas universidades mundiales Le han otorgado a Bandler y a Grinder Doctorados honoríficos En psicología En psiquiatría En ingeniería Es decir, la programación neolingüística Es la madre de tantas cosas Que tú ves por ahí Por ejemplo, el coaching La psicología positiva Es dado por los trabajos de Bandler Y cuando él es matemático De corazón Entonces, cuando pusieron el nombre de programación neolingüística Literalmente, ellos estaban pensando En que en sus primeros tres libros La estructura de la magia 1 y 2 Y de sapos a príncipes Se dieron cuenta que Nosotros podemos cambiar Cambiar, literalmente Nuestras reacciones frente a los estímulos Hace rato la doctora estaba hablando ¿Verdad? Que tu reacción viene dada por los estímulos Y es así Nosotros a través de cualquiera de nuestros cinco sentidos ¿Verdad? Tenemos ese detonante Que hace que nuestro cerebro Se prenda una red neuronal Que sean millones de neuronas Que son las que tienen una información Que hace que tú pienses y sientes simultáneamente Y te da una reacción ¿De acuerdo? Entonces, en la programación neolingüística Hablo de mi experiencia En los últimos diez años Yo he tenido personas que tengan ataques de pánico Fobia Tengo personas que tenían miedo a volar Que tenían que montarse literalmente borrachas O drogadas en el avión Y tuve los testimonios Porque eso es lo más chévere para mí Yo, publicidad, yo prácticamente nada hago Mi mejor publicidad son las personas que Hablan de cómo su vida cambió De cómo uno le devolvió la libertad Porque vamos a estar claros Si tú tienes que subir 20 pisos Para llegar a un matrimonio Y tener que maquillarte allá arriba Yo creo que libertad sería que En esa ocasión tú puedas subir por el ascensor En el ascensor sin miedos Correcto Porque si tú le agarraste miedo a algo En cuestión de segundos Desde el punto de vista de la programación neolingüística En cuestión de segundos También puedes dejar de tenerle miedo Es así de sencillo Nuestro cerebro es una máquina Que está condicionada para aprender Y si aprendió a hacer algo tonto También puede aprender a dejar de hacer algo tonto ¿El mapa mental? ¿Es igual el mapa mental de cada una de las personas? ¿Es diferente? ¿A qué equivale el mapa mental? El mapa mental literalmente Cuando Grindr y Bandler crean la programación neolingüística Dicen que cada uno de nosotros filtra la información Según nuestras experiencias Si yo te muestro a ti una lata de X gaseosa Tú inmediatamente filtras eso Y tienes una interpretación Uy no, mi mamá se murió de diabetes Por decir algo No, eso tiene demasiado azúcar Y tal vez otra persona que está viendo la misma lata Dice Ay, qué saboroso ¿Me explico? Y es la misma lata Sin embargo, cada uno de nosotros lo interpreta De una manera diferente ¿Cuál es la mejor manera de ver las cosas? ¿De una manera objetiva o subjetiva? Mira, la mejor manera es la que mejor te funcione Sinceramente Ninguna fórmula hay Ninguna fórmula hay Sin embargo, mientras más inteligente Tú puedas ser Es porque más opciones tienes Y entonces una persona que tenga reacciones poco inteligentes Es porque su cerebro tiene pocas opciones Para el cual decidir cómo va a ser El gran problema es que este tipo de cosas son cosas irracionales Y entonces, mientras que tú vas 20 años a una terapia Tal vez tú puedas hacer algo bien sencillo En donde trabajamos con el inconsciente de la persona La que realmente tiene esa reacción Porque eso es algo completamente irracional Una persona empieza a tener un ataque de pánico Empieza a gritar dentro de un avión Tú puedes hablarle todo lo que te dé la gana Sin embargo, créeme que No te va a entender Poco va a entender Hace poco un niño que le tenía miedo a la guitarra al papá Niño de año y medio Prácticamente lo que dice es mamá, papá, teta Algo así ¿Cómo tú le quitas una fobia a la guitarra? Hablándole Sin embargo, dos minutos después El niño andaba con la guitarra y se parecía pepetrueno O sea, es algo completamente sencillo Solamente hay que entender algo Nosotros nada tenemos que ver con la psicología y la psiquiatría Porque a mí me llegan personas que tienen supuestamente problemas de atención Me llegan personas que tienen supuestamente impotencia Entonces yo le pregunto Bueno, ¿y tú tienes erecciones en la mañana? Sí Y entonces, ah bueno, es que cuando tengo que tener relaciones Algunas veces sí Ah bueno, entonces eso quiere decir que su pene es selectivo Entonces hay algo que tal, entonces vamos a enseñarle a que tenga esas erecciones Así como en la matutina, cuando usted quiera Entonces, todo se basa en una sola cosa Esto es el órgano más importante que usted tiene ¿De acuerdo? Y increíblemente, mientras las personas se la pasan en psiquiátricos Este, yo me pregunto ¿Cuál es el porcentaje que internan y cuál es el porcentaje que sacan? Porque cada vez son más las personas que me buscan y me dicen Mira, yo quiero que me ayude porque mi papá está ahí Porque tuvo un colapso nervioso Cosa que me da bastante risa Porque yo pregunto, mira, ¿y cuál nervio colapsó? No Y después me dicen, bueno, tiene dos años Y yo vengo y le pregunto ¿Y está mejor o peor? Bueno, realmente está peor Y si tú preguntas en estadística Cada vez están peores Sin embargo, ese para nada es mi trabajo Mi trabajo es enseñarle a esa persona Que su cerebro está haciendo algo de una manera diferente Entonces, volviendo al tema de las fobias Mira, es indistinto a lo que tú le tengas fobia Es indistinto a lo que tú le tengas fobia Porque al final de cuentas es un estímulo Que prende en tu cerebro una red neuronal Usted tiene un pensamiento, una emoción simultánea Y eso te da una conducta Entonces, hace poco me llegó una persona Que le tenía miedo a los unicornios cuando soñaba ¿Miedo a los unicornios? Cuando soñaba Yo sueño con los unicornios y amanezco así con pónico Bueno, es chévere Le enseñamos a hacer algo Y cuando después se levantaba Quería más bien comprar un unicornio Porque le cambiamos el significado Entonces, realmente esto es algo bien bonito Es algo que durante 45 años Ha transformado la vida de las personas Porque literalmente le devolvemos la libertad a ellos ¿De acuerdo? Y realmente esto es tecnología Las personas lamentablemente aquí en Venezuela Dicen que la PNL es una herramienta comunicacional Y todo eso Sin embargo, todo eso es algo filtrado Yo he tenido No es así realmente Es parte de la realidad Sin embargo, nunca es la realidad Lo que sí es real Y palabras, 10 años estudiando a Bandler Y con Bandler Es que la PNL es tecnología Si yo te pregunto a ti ¿Tú tienes buena memoria? ¿Consideras que tienes buena memoria? Si te doy un número Exacto Fíjate, tú dices inmediatamente que no Y yo te pregunto a ti ¿Quién te enseñó a ti a memorizar? ¿Quién? ¿En preescolar quién te dijo a ti? Mira, vamos a memorizar Y les voy a enseñar 10 técnicas No, tú crees que tienes mala memoria Basado en tus experiencias ¿Qué pasa si yo te enseño 3 o 4 maneras de memorizar? Por ejemplo, números Y llegará un momento en media hora Que yo te diga 10 dígitos Y me los vas a decir Y me los vas a decir de derecha a izquierda Y de izquierda a derecha Y entonces tú vas a decir Ay, no, yo sí tenía No, tú tienes buena memoria Y tu estrategia era que era una porquería Literalmente Sin embargo, tú crees eso Porque está basado en tu vida Sin embargo, pregúntate ¿Quién te enseñó a ti a memorizar? Entonces la programación no lingüística Lo que te da es herramientas Primero para nivelarte Es decir, si sabes que algo malo estás haciendo Por ejemplo, teniéndole fobia a algo Eso es algo malo Algo tonto que estás haciendo Y una vez que estás nivelado Entonces vamos a potenciar ¿Qué quieres potenciar? Mira, yo quiero potenciar mi memoria Quiero mantenerme enfocado Mira, es que yo comienzo mis metas Vengo todo emocionado Y de repente No las termino Pues exactamente Y eso se convierte en un hábito Y hay cosas que tu cerebro hace de manera automática Nos vamos a ir a la pausa Pero enseguida regresamos con más